Tengo muchos padres que me hacen la pregunta de que si mi hijo se tapa los oídos, es selectivo con la comida, no le gusta estar sucio, tocar la comida con las manos, estar mojado, llora cada vez que va a un lugar nuevo, se le dificultan hacer amiguitos, ¿será que mi hijo tiene autismo o tiene dificultades procesando la información sensorial de nuestro medio ambiente? Y eso es una pregunta que te voy a responder a lo largo de este video, así que te voy a invitar a que te quedes hasta el final para que puedas saber la respuesta de la diferencia entre un niño con autismo y un niño con trastorno del procesamiento sensorial. Bueno, primero que todo quiero explicarles qué es el trastorno del procesamiento sensorial. Lo voy a hacer lo más breve y lo más simple posible para que me puedan entender y se puedan quedar a lo largo de este video. Pero nosotros recibimos información de nuestro medio ambiente externo, es decir, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros tocamos, entre otros, y nuestro medio ambiente interno, de nuestro cuerpo, es decir, dolor, temperatura y presión. ¿Qué pasa? Que muchos niños tienen dificultades procesando esa información que la recibimos y que viaja hasta nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay niños que se les hace difícil prestar atención a la maestra mientras hay un sonido, el del aire acondicionado, el de un compañerito borrando, de pronto si hay una ambulancia afuera. No puedo obviar ese sonido y prestarle atención a la maestra porque me perturba y me distrae. También hay niños que, por ejemplo, les molesta la textura de la ropa y están continuamente tocándose, sacándosela en vez de poder comer tranquilos, entre muchos otros ejemplos, ¿ok? Que seguramente tú con tu hijo batallas. En este caso, yo te quiero decir que hay, la integración sensorial es un poco compleja, ¿ok? No la voy a explicar acá en este video, por eso digo que voy a tratar de ser lo más simple posible. Pero hay niños que son hipersensibles a diferentes sistemas, quiere decir que reaccionan de manera muy rápida y sienten demasiado. Por ejemplo, aquellos niños que se tapan los oídos, puede que sientan demasiado el ruido y su nivel de tolerancia es muy bajo, ¿ok? Entonces, su ventana de poder ellos tener mucho estímulo es corta y se llena demasiado rápido. Y al llenarse demasiado rápido, ¡ah! Estallo. Son esos niños que, por lo general, tienden a explotar con facilidad, ¿ok? Y luego tienes los niños que son hiposensibles y son aquellos niños que les cuesta sentir, sobre todo su cuerpo, que la ventana de tolerancia es muy grande, entonces necesitan bastante estímulo para poder sentir, ¿ok? Son aquellos niños que, por lo general, no siempre, tienden a ser un poquito más calmados, que tienes que buscar realmente la sensación que no les duele o que de pronto no oyen mucho o que les gusta probar comidas que son picantes. O sea, buscan como un poquito más lo extremo, ¿ok? Para que tengan una idea, nosotros no tenemos cinco sentidos, sino que tenemos ocho. Los cinco sentidos que ya conocemos y los otros tres que son, número uno, el sistema proprioceptivo, que es todo lo que tiene que ver con fuerza a nuestro cuerpo. El otro sentido, que es el vestibular, el que tiene que ver con movimiento, el equilibrio, el tono muscular. Y el otro sistema, que sería el número ocho, es el sistema interoceptivo, que es todo lo que nos da una sensación. Tengo sed, tengo hambre, siento llenura, tengo ganas de ir al baño, todo lo que son como las sensaciones. Entonces, hay muchos niños que tienen dificultades en estos quizás ocho sistemas o de pronto en tres sistemas o de pronto en dos, el sistema visual o el auditivo o el oral, el del gusto, perdón. Entonces, a esos niños que se les dificulta procesar esta información de estos sentidos, se les llama aquellos niños que tienen un trastorno de procesamiento sensorial. ¿Qué pasa? Que muchos niños con autismo o también niños con trastorno del déficit de atención o trastorno del déficit de atención e hiperactividad, presentan como comorbilidad médica el trastorno de procesamiento sensorial. Por eso se tiende a confundir este diagnóstico con autismo, porque piensan que todos los niños que se tapan los oídos o que son sensibles a la comida, que no quieren comer, que no les gusta estar sucios, que quizás alinean cosas, son autistas. Y yo aquí quiero dejar claro que no todos los niños con autismo tienen el trastorno del procesamiento sensorial, aunque en su gran mayoría sí lo tienen como comorbilidad médica. Pero no todos los niños con trastorno del procesamiento sensorial tienen autismo, o no todos los niños con trastorno del déficit de atención tienen autismo, pero sí tienen el trastorno del procesamiento sensorial. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Lo más difícil para un niño con autismo sería la parte de la comunicación y el lenguaje y la parte social. Entonces creo yo que esos dos puntos son claves para poder diferenciar entre estos dos tipos de diagnósticos y tratar de entender y saber de que el trastorno del procesamiento sensorial es un acompañamiento, también por eso está ahí como parte del diagnóstico de autismo, aunque no todos los niños con trastorno del procesamiento sensorial tienen autismo. Ojo, quiero que quede eso muy claro, ¿ok? Entonces, bueno, espero que con este video hayan podido entender la diferencia entre estos dos diagnósticos. Si tienes igual cualquier duda o pregunta sobre este tema, te invito a que me la dejes aquí en los comentarios para poder responderte, poder aclarar quizás las preguntas que puedas tener y que no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para tener muchísima más información valiosa como esta, videos informativos que estoy muy segura que te van a ayudar a ti como mamá, como maestra o como profesional para poder ayudar al niño. Nos vemos en la próxima.